Del 26 de mayo al 1 de junio, en todo Tamaulipas, lleva a tus hijos a vacunar. Segunda Semana Nacional de Salud. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Si tienen entre 6 meses y 5 años, protégelos contra la polio. Y a toda tu familia, contra la tuberculosis, tosferina, sarampión, neumococo y rotavirus. Acude a tu centro de salud más cercano y recuerda, todas las vacunas son gratuitas. Y no olvides llevar su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud de Tamaulipas. Secretaría de Salud.